Con el objetivo de acercar la atención a las mujeres en las zonas más alejadas de la ciudad, en el municipio de Nueva Guinea, Comunidad Puerto Príncipe, se inauguró la Comisaría de la Mujer número 204, la cual lleva el nombre de nuestra compañera Corina González García, que en paz descanse, destacada militante, fue diputada departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Chontales. Invitamos a todos nuestros pobladores, nuestra comunidad, nuestras mujeres, que vengan a interponer denuncias, si están siendo maltratadas, violentadas, agredidas. Las puertas de la Comisaría de la Mujer están abiertas, se les va a atender, se les va a escuchar y se les va a llevar un proceso hasta el sistema judicial. Las familias agradecen a la Policía Nacional por la apertura de esta nueva Comisaría de la Mujer en esta comunidad rural del municipio. Es importante para Puerto Príncipe tener eso, porque así nosotros como mujeres tenemos un respaldo y que más, ¿verdad?, esté enviado por nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo. Excelentísimo, hermano, y orgulloso pues de que le haya puesto el nombre de mi mamá, ¿verdad?, porque hay que ser una mujer servicial, trabajadora, honesta, y la idea es seguir el legado de ella. La inauguración fue acompañada por las autoridades municipales y de gobierno y la población que celebra la inauguración de esta Comisaría de la Mujer. Esto viene a fortalecer el trabajo que como buen gobierno hemos venido realizando en función de la protección y la restricción de derechos de las mujeres a vivir una vida digna, una vida buena, una vida sin violencia. Con cámara de Jaime Martínez, Rubén Martínez, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.